hola buenas tardes a todos unas cuantas noticias sobre la aplicación de test y trade y ya te la voy a mostrar a continuación pero primero recuerda darle like al vídeo si te gusta y compártelo bueno lo primero que tienen que asegurarse es que tengan la versión 2.3.2 recién lanzada para test y trade y a continuación les voy a explicar lo nuevo que ha salido con esta versión como saben test y trade ha hecho algunos avances con los gráficos y en esta versión nueva ha hecho lo que se llama el zoom por lo tanto como funciona tienen que presionar la tecla control en el teclado y con el botón izquierdo hacen lo que se llama un barrido un drag como se llama en inglés o en español y inmediatamente tienen el zoom entonces recuerden control botón izquierdo y trazan la parte que quieren hacer zoom ok para retornar a como estaba la gráfica van aquí al piñoncito y le quitan la escala manual y volvemos al lugar en segundo lugar lo que les quería explicar es que ya podemos ver los lo que se llaman los earnings en este piñoncito que está aquí arriba del gráfico vamos a eventos y le decimos que muestre los earnings que muestre los earnings y el me va a mostrar los earnings pasados lo mismo los dividendos recuerden si aquí arriba del piñoncito aquí podemos ver uno que hubo que dice lo que fue cuando fue en este caso lo tenemos a un año bueno y por último para hacer el vídeo bien corto esta nueva versión permite hacer los brackets ya no del 1% lo cual era ilógico en si uno quiere hacer trading de futuros como aquí al al mes y cuando íbamos a hacer trading de futuros aquí y no en este lugar que el específico para futuro sino acá en la tabla y vamos a ir long a largo le damos ok y entramos aquí a bracket nos pone uno el 1% que es lo menos que podemos escoger nos da muy largo muy difícil de trabajar entonces uno tiene que entrar en la posición y luego modificar esto lo cual pues no tiene sentido entonces lo que vamos a hacer es que la nueva versión ya lo trae ajustado vamos acá al piñón de la aplicación acá donde dice trade vamos a ir acá a futuros y el default bracket es el 1% ya pues no hay manera de cambiar esto entonces lo que podemos hacer es que ahora sí permite decirle 0.1 no sé si quiera trabajar 0.01 y el stop loss 0.02 y acá en el profit o la ganancia le ponemos 0.1 es un ejemplo no estoy diciendo que esto sea lo que hay que es colocar pero ya antes no permitía bajar del 1% ahorita ya puedo poner fracciones entonces qué significa esto en el trading de los futuros que puedo presionar presionar el bracket y observen aunque no me muestra error del de la plataforma tiene que mostrar aquí en cuanto está el stop loss ya me muestra que el profit lo tengo a 23 dólares y el stop si mal no recuerdan lo había puesto en punto 0 1 pues punto 1 sería 45 dólares pero punto 0 1 serían 5 dólares quedó mucho mejor ya quedó mucho mejor ya puedo trabajar con el porcentajes pero no me está mostrando acá en la parte del porcentaje lo que escogí y bueno eso era lo que les quería comentar me parece que es una buena edición cometieron un error al no mostrar esa parte bueno eso ha sido todo por hoy espero les guste y como les dije al principio compartan el vídeo y den el like si les ha gustado gracias hasta la vista